Cuando regresé a estudiar afuera en Estados Unidos, me quería meter en el mundo de la moda en Panamá. No estudié moda, pero siempre tuve una pasión por ella. Y bueno, en Nueva York descubrí todo esto de los blogs, no solamente de moda, pero también de diseño, de música. Es una gran fuerte inspiración para cualquier persona de cualquier medio o cualquier mundo. Y bueno, decidí que un blog de moda callejera en Panamá sería una buena manera de inspirar a los demás, como a mí me inspiraron los otros blogs que conocí en Nueva York. Y también la gente vestida en la calle, en las aceras de Nueva York. Como que lo que yo veía allá, yo quería hacer lo mismo, celebrar eso acá en Panamá. Sí, en verdad todo lo que hago me divierte y a la vez es trabajo. Así que no tengo como que algo que hago en mi tiempo libre, porque mi tiempo libre lo uso para algo de lo que vivo, no sé. Pero todo me divierte, pues. La música, me gusta el rock, el indie, el dance. Cosas así como, me gusta Grimes, me gusta Chairlift, Tame Impala. Estas son las bandas últimamente, y The XX, más o menos lo que escucho últimamente. Probablemente mi teléfono, porque estoy súper adicta a Instagram y a Twitter y Facebook y todo lo manejo de mi celular. Pero aparte de eso, no sé. Creo que sí, mi teléfono. Lipstick, mi perro. El trend holográfico. Casualmente hoy tenía puestos unos zapatos en el día que eran como si fuera la parte de atrás de un CD, o sea, plateado, holográfico. También me gusta mucho el trend monocromático, o sea, de vestirse de un solo color de arriba a abajo. Las líneas limpias, la simplicidad, el minimalismo, son cosas que ahorita mismo me gustan mucho.